Buenas tardes, siguen que te estoy buscando en un trabajo marido mío, que eso se la pasa y canta que canta de día y de noche. ¡Aguaje! Un saludo que está metido ya, ándole ahí con la bendita trompetita. ¡Aguaje! Dicen que Aguaje no quiere trabajar. Aguaje dice que no, que no quiere trabajar. Aguaje dice que no, que no quiere trabajar. Porque hasta el amanecer no lo dejan descargar. Dicen que Aguaje no quiere trabajar. Dicen que Aguaje no quiere trabajar. El público está esperando para escucharlo tocar. Porque si el negro no llega, la gente no va a bailar. Dicen que Aguaje no quiere trabajar. Dicen que Aguaje no quiere trabajar. Fernando sacó su amor y Raulito su amor. Dicen que Aguaje dice que también lo dejan en la U y la negra su trombón. Dicen que Aguaje dice que Aguaje no quiere trabajar. Aguaje, Aguaje. Aguaje, Aguaje. Aguaje, Aguaje. Aguaje, Aguaje. Aguaje, Aguaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.